¡Ay, hombre! ¡Dos padres, Héctor Castro Porcillo, de Aguachica, Palión! Hoy que todo ya está consumado Que no queda nada de lo nuestro Yo quiero elostiar aquel pasado Porque en él viví mis alegrías Todo se acabó por culpa mía Y es lo que me causa sentimiento Todo se acabó por culpa mía Y es lo que me causa sentimiento Desde muy niña fuiste mi novia Y en ti yo confiaba plenamente Pero sentí celos de repente Al mirarte a su lado sentada Y sin meditar lleno de rabia Procedí contigo bruscamente Y sin meditar lleno de rabia Procedí contigo bruscamente Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ya nunca he intentado engañarme Por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido Pero hoy es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido Pero hoy es tarde Con Chico, Taza y Boris Mis hermanos del alma ¡Adiós! 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 Doctor Jaime Forero Sierra, un amigo de verdad Lo que más me duele es el saber Que más nunca volveré a tenerte Porque tú no quieres entender Que yo actúe celoso y embriagado Que el hombre es borracho, es delicado Y comete errores, es inconsciente Que el hombre es borracho, es delicado Y comete errores, es inconsciente Sin embargo yo voy a esperar Que me dices bien y te des cuenta Que nada se gana con llorar Porque el llanto no es la solución Para mí es la reconciliación De ese modo la dicha es completa Para mí es la reconciliación De ese modo la dicha es completa Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido Y me siento arrepentido Pero hoy es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido Pero hoy es tarde Oye Gabino Hernández Palomín Como Aníbal D Y en Cuachiné Francisco José Paz Barrandero de verdad Música 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 Música